Yo tengo un cañaveral, tengo una rama de azúcar Yo tengo un cañaveral, tengo una rama de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Y lo colo de este cal, dice que yo voy de azúcar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.